Ay mamacita, quien dijo que la perfección no existe es porque no conoció a Josmery Toledo, directito de San Juan del Urigancho. Un monumento de mujer que parece hecho por manos benditas. Cada milímetro de su anatomía ha sido bien trabajada y los resultados saltan a la vista para deleite de todos sus fans. La ex policía sí que sabe lo que tiene y cómo lucirlo. Algo habremos hecho bien los humanos para que nos manden desde lo alto a este angelito para iluminarnos con su existencia. Vaya, sí que es un sueño hecho realidad. Tiendan la alfombra roja que va a pasar Josmery Toledo dispuesta a arrasar con quien se ponga enfrente. Paradito me quedo, señoras y señores hace su ingreso, Josmery Toledo. ¡Oh, por favor de mi vida! Josmery Toledo, ahí está, reaparece en la televisión y lo ve aquí en el boca de todos con ese cuerpo monumental. San Juan del Urigancho dice, presente señoras y señores, ella es Josmery Toledo. Saluda a la cámara, saluda a tu cámara, coquetea con la derecha, con la izquierda. Atención vecinos de Zárate, de Banco Barca, de Miraflores, de las flores, ella es Josmery Toledo. Todos los distritos aman a Josmery Toledo, pero ella aquí está y se hace presente. Chino, te veo hipnotizado. ¿Qué le quisieras preguntar a nuestra candidata Josmery Toledo? Primero, la de cajón. Esta soltera, Josmery, Josmery Toledo. Esta soltera, esta soltera. Pregunta nomás, porque hay muchos fans que la quieren ver. Soltera, soltera Josmery. Contesta, por favor. Soltera. ¿Alguna pregunta pidiosa a Tula Rodríguez? Estoy una pregunta. Ay Dios. Estoy un poquito preocupada. ¿Por qué? ¿Por ella? Un ratito, perdón. A ver, pasa, pasa. Perdón. Ay Dios, tú le eres jurado. San Juan del Urigancho. Sí. Tú sabes que yo, de Puente Nuevo se cruza y está mi barrio, El Rico Agustín. ¿Cómo? ¿Cuál? El Rico Agustín. Fuente Nuevo, La Flora y ahí nomás estoy. ¿Y qué pasó? Mi amor, no crezca. ¿Cómo vas a venir con tu vestido roto? ¡Tula! ¡Tula, no! ¡Tula, no! ¡Tula, no! ¡Qué insolente, qué feo tu corazón! Nunca más vuelvas a este programa si eres así.